Música Bienvenidos a un espacio más de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Hola Juan, oye, ¿ya verificaste tu cuenta de WhatsApp? Claro, es muy importante verificar las medidas de seguridad. Por eso, los expertos nos dirán cómo proteger nuestra cuenta. ¡Iniciamos! Bueno, es importante porque añades una capa de seguridad más a tus cuentas, en este caso de WhatsApp, y en el caso de las redes sociales, de la misma manera. Igual de los correos electrónicos, la verificación en dos pasos o el factor doble de autentificación nos permite una seguridad más a nuestras cuentas. Bueno, esto permite que tu información pueda estar segura. Del manejo de tu información depende de ti, del buen uso de las tecnologías. Sin embargo, esto te va a permitir que tu información pueda estar un poco más segura. Para la verificación, en dos pasos, se necesitan dos requisitos. Y uno es un NIP o un PIN, que son seis dígitos, por lo regular, y se recomienda que no sean números consecutivos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Que no sea tu fechas de nacimiento como tal. Sin embargo, que puedas jugar con esos números y que puedas crear unos dígitos o un PIN más robusto para evitar que puedan utilizar ciertas técnicas y pueda ser vulnerado ese PIN. Bueno, en este caso, como lo hemos detectado en los temas del robo de WhatsApp, cuando te roban tu WhatsApp, se hacen pasar por ti. ¿Por qué? Porque toman el control propiamente de tu cuenta. Con tu número de teléfono, tu fotografía, prácticamente ellos pueden disponer de tus contactos. Pero, principalmente, lo que vemos en este tipo de situaciones es que pueden disponer de los contactos que están en los grupos, no propiamente de los contactos que están guardados en tu teléfono. Por eso, muchas veces, cuando se hacen los robos de WhatsApp, empiezan a contactar primero a las listas de los contactos de grupos que tienes en tu cuenta. Porque los grupos de WhatsApp sí se pasan directo cuando haces un cambio o cuando registras tu número en otro teléfono. No así los contactos como tal. Pero, pues eso nos va a permitir este tipo de situaciones o esta seguridad que vamos a añadir, pues nos va a permitir que podamos evitar este tipo de situaciones. Y que también, pues puedas evitar un robo de Telegram, que es más complicado recuperar a diferencia de WhatsApp, porque también la misma técnica que utilizan para el robo de WhatsApp, te pueden robar tu cuenta de Telegram. O en dado caso, si tú tienes alguna otra red social, recibir los códigos a través de WhatsApp, pues por obvias razones te lo pueden robar. Prácticamente que nuestra información sea obtenida, que hagan un mal uso de nuestra cuenta y pues que otras personas vayan a caer en la situación de un engaño a través de esto y que pueda haber una pérdida económica. Sí, que principalmente en estos casos, en el análisis del robo de WhatsApp, no nada más es la verificación en dos pasos. Debemos de considerar la configuración en el buzón de voz, porque hemos detectado que la principal situación que sucede en el robo de WhatsApp proviene del buzón de voz. El buzón de voz se tiene que configurar desde el inicio que tú empiezas a utilizar una línea telefónica. Todos los números de teléfono viene adherido al buzón de voz, que realmente a veces es innecesario porque no estamos acostumbrados a utilizar el buzón de voz. En lo particular, lo que yo hice fue desactivar mi buzón de voz. Hablé a la compañía y pedí la desactivación. Ahora, si tú no quieres desactivar tu buzón de voz, ¿qué tienes que hacer? Una configuración del buzón de voz. Porque el buzón de voz viene por default configurado con un NIP genérico para todos. Todo el buzón de voz es el mismo NIP para todos. Entonces, quienes ya se han dedicado a robar estas cuentas de WhatsApp, saben cuál es el NIP para todos los buzones. Si tú no configuras o personalizas tu buzón de voz con un nuevo NIP, ¿qué va a suceder? Que ese buzón se encuentre vulnerable con el NIP genérico de todos los buzones. Entonces, es necesario que configuremos o personalicemos nuestro buzón de voz o, en dado caso, pedir a la compañía que no los desactive. Bueno, aquí es importante que nosotros, en todas nuestras redes sociales, seamos conscientes de lo que vamos a exponer o lo que queremos dar a conocer en nuestras diferentes redes sociales. La información que queremos transmitir a aquellos que ven nuestros estados, a aquellos que conocen de nuestra información. Por ejemplo, en WhatsApp, para prevenir la suplantación, que no te roben esa foto que tú tienes particularmente en tu WhatsApp. Configurar tu privacidad, que solamente la puedan ver ciertas personas. Y eso lo vamos a encontrar en las configuraciones, en el apartado de privacidad, para definir ahí quién puede ver tus estados, quién puede ver tu foto de perfil, quién puede ver tus datos como nombre o incluso el número de teléfono. Agradecemos al personal que conforma la unidad de la policía cibernética, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por brindarnos tan importante información. Y los invitamos a ver la siguiente cápsula informativa. ¡Acompáñennos! Protege tu cuenta de WhatsApp. En iOS, presiona en Ajustes y dentro de tu cuenta selecciona Verificación en dos pasos. Introduce un PIN de seis dígitos y una cuenta de correo. Y confirma ambos. Al finalizar presiona en Guardar y listo. Transformando Guerrero. La unidad de la policía cibernética, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, en prevenir incidentes cibernéticos. Esto fue todo por hoy y les hacemos la más atenta invitación a tomar en cuenta las medidas de ciberseguridad. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!